Aquí tiene. Gracias. Oye, ¿me puedes traer un tenedor? Mira. Oye, ¿me puedes traer un cuchillo? Oye, ¿me puedes traer la sal? Oye, ¿me puedes traer la pimienta? Oye. ¡Ay, yo ahora qué quiere! ¡Yo me tiré hasta! La que quiere, me pide, me pide, ¿qué quiere? ¿La cuenta? Nos veremos en la meta.